En Itagüí hay preocupación por el aumento de hurtos de autopartes y a personas, especialmente en horas de la madrugada. Las autoridades adelantan operativos para contrarrestar estos delitos, mientras las comunidades piden acompañamiento permanente. Las horas en las que más se cometen delitos en Itagüí es entre las 3 y las 7 de la mañana. En la mayoría de los casos se trata de hurtos a personas y robo de motos. Un sistema que ellos traen que en dos minutos se llevan la motocicleta y detectamos algo importante. Es que estos delincuentes traen una placa de la motocicleta en que se movilizan, una de más y esta es la que le colocan a la moto que se hurtan. Para contrarrestar estos delitos se han instalado alarmas comunitarias. Y se adelantan operativos conjuntos con policía, ejército y alcaldía para acompañar a los ciudadanos a tomar el bus. Se lo roban parte de ellos y las motos, entonces es excelente colocar no solo la alarma, sino el sistema de seguridad completo. Este año en Itagüí se han presentado 37 hurtos a personas, 23 de celulares y 4 de motocicletas. ¡Gracias! ¡Gracias!